Estas tartas o tartaletas de queso crema quedaron deliciosas con frutas, totalmente cetogénicas. Acompáñame a hacer esta receta. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en Lily Vlogs de todo un poco y el día de hoy voy a hacer unas tartas cetogénicas. Aquí tengo mis moldes ya, son moldes pequeños. Para esto voy a hacer doble la receta en la cajita de descripción. Voy a poner solamente para una porción o una receta. Yo voy a duplicar esta receta. Mientras que tengo dos tazas, dos tercios de stevia o del endocorante que ustedes usen, azúcar de dieta de la que ustedes deseen. Cuatro cucharadas de mantequilla, aquí tengo mis dos tercios de stevia. Dos huevos grandes y pues las dos tazas de almendra. Voy a ponerle mantequilla a mis moldes para que no se peguen. Y los voy a hornear. Esto los vamos a meter al horno a 3, 20 por 12 minutos. O hasta que ustedes miren que están bien. De 12 a 15 minutos dependiendo su horno. Se utiliza nada más para una porción, pues la mitad de los ingredientes que yo voy a necesitar. Y aquí voy a poner lo que es mis dos tazas de almendra. De harina de almendra. Voy a poner mi stevia, los dos tercios. Es cero calorías. Y voy a poner también, voy a integrarlo muy bien. Y voy a poner lo que es una pizquita de sal. Aquí la voy a poner. Y comenzamos con la receta. Primero los ingredientes secos los vamos a mezclar muy bien. Y luego ya vamos a añadirle lo que es la mantequilla y los dos huevos. Aquí ya mezclé muy bien lo que es mi... Mis ingredientes secos. Ya le puse las 4 tazas de mantequilla. Y aquí ya lo único que voy a utilizar son mis dos huevos a temperatura ambiente. Y aquí los vamos a poner para mezclarlos. Y ahorita me voy a poner guantes. Ya para mezclar todo eso, aquí tengo ya mis guantecitos. Entonces vamos a mezclar eso muy bien durante unos 6 minutos para que la mezcla esté perfecta. Y así va quedando la mezcla. Esto lo vamos a poner en un plástico ya que esté todo muy bien mezclado. Lo vamos a poner en el refrigerador por unos 10 minutos a que esté fría. Ya para poder trabajar en ella y poderla poner en los moldecitos. Debe de quedar su mezcla. Toda, entonces ya nada más 10 minutos al refrigerador. Ustedes utilicen monk fruit. Pero para mí... Quedó bien de dulce. Así quedó la masa. Ya nada más la voy a envolver en plástico. Y la voy a poner en el refrigerador por unos 10 minutos. Hasta que esté fría para poderla manejar y poder recortar todos mis círculos de mis moldes. Son 25, no son muchos. Así que con esta me va a salir muy bien. Dependiendo ya de lo grueso que ustedes lo quieran. Es lo que va... Les va a salir... Ya sé, les van tanteando ahí. Les voy a decir cuánto exactamente nos salieron con la doble receta. Y aquí para mi relleno lo que voy a necesitar van a ser dos tercios de taza de crema para batir. Cremas montadas. Heavy Whipping Cream. La vamos a montar a punto de nieve. Y una vez ya montada, le vamos a agregar 8 onzas de queso Philadelphia. Vamos a agregar una tevo spoon de jugo de limón y una tevo spoon de ralladura de limón. Ya es dependiendo de qué tanto les gusta lo cítrico, pues le ponen ustedes. Yo le voy a añadir nada más eso. Voy a necesitar también una taza de este azúcar que es la mejor. A mí me gusta utilizar mucho esta. Entonces vamos a empezar a mezclar todo. Y así quedó. Y esto ya lo reservamos en el refrigerador. Para que se enfríe y poder rellenar nuestras moldecitos de tartaletas, miren. Así quedó. A ver, de azúcar. Con las cantidades que les di, queda perfecto de azúcar, al menos que les guste más dulce. Pues ya le ponen el monk fruit o el endocrinante que ustedes usen, azúcar de dieta, de lo que ustedes utilicen. Y aquí si ustedes quieren ponerle un poquitito de vainilla, yo no lo voy a poner, pero esto se va al refrigerador por unos 20 minutos o hasta una hora para darle tiempo a hacer mis moldes. Aquí ya engrasé con mantequilla todos mis moldes. Aquí ya los tengo todos bien engrasaditos. Ya está este aquí. Y aquí ya está mi, lo que es mi, mi masa. Ya nada más para trabajarla y recortar los círculos y formar mis, mis moldes ya. Y meterlos al horno 3, 20 por 12 a 15 minutos, ya dependiendo su horno. Y como los miren de, que no les queden muy dorados. Y aquí ya puse poca masa, puse dos plásticos. Uno abajo y uno arriba. Entonces ya nada más aquí lo que voy a hacer es aplastar y con un bolillo o con un, no para hacer tortillas, lo voy a estirar y voy a cortar mis, mis círculos del tamaño y del grueso que ustedes quieran. Aquí ya tengo uno y así hasta terminar todos. Y aquí ya lo recorté con este que encontré, es más o menos la medida. Y ya nada más para que sea más fácil para mí ponerlo en lo que es mi molde. Así hasta terminar, son 25, vamos a meter al horno a 3, 20 por 12 a 15 minutos, dependiendo su horno. Y así salieron, me salieron exactamente las 25 con la doble receta que hice. Pero miren lo fácil que salen. Quedaron muy bonitas. Las dejé que se enfríen ya. Les di 15 minutos. Pero, pero me gusta como, como salen rapidito del molde, miren, no salen, no se pegan para nada. Estas las pueden hacer para vender, de lo que ustedes quieran rellenarlo, de alguna mermelada que hagan. Están muy buenas. 2, 4, 6, 8, 9, voy a hacer 10. Y ya. Y aquí lo que vamos a hacer, ya puse en mi manga pastelera. El queso crema que hice. Voy en la cajita de descripción, voy a poner toda la receta. Y aquí ya, ya tengo esto y ya lo único que voy a hacer es rellenar. Ya lo van a rellenar ustedes hasta donde ustedes quieran rellenar. Recuerden que le vamos a poner fruta. Aquí ya no tienen que ponerle este queso crema gelatina, esperar a que cuaje o algo así. Sale muy rico. Y aquí está ya, y miren, con mermelada de chabacano que tengo, derretí un poquito en el microondas. Nada más para darle brillo a lo que es mi fruta. Ponen poquita, una cucharada y bien poquita agua, casi nada de agua, nada más para que se mezcle bien. Y esto les va a dar un brillo a su, a su fruta. Ahí está. Y acá hice una de chabacano. Con raspberry y otra con blueberry. Blueberry. Queso crema. Cetogénicas rápidas, sencillas y muy deliciosas. Dejen ponerle a esto. También para que brille mi fruta. Y ya si quieren ponerle encima lo que es el endulzante, el tocolante de polvo. Para más presentación, pues ya. Esto es para que no se reseque la fruta y le dé brillo. Cualquier mermelada que tengan. Solamente le ponen bien poquita agua, casi nada. Solamente para dar brillo a lo que es la fruta. Y así quedaron mis tartaletas de queso crema, cetogénicas, totalmente bajas en carbohidratos, cero azúcar. Miren que bonitas quedaron. Y aquí nos despedimos. Lily Vlogs de todo un poco. Les recuerdo, si no te has suscrito, te pido o hagas. Compartas, dejes el like y comentes. Pasar por la reina de los parches vlogs. Me vas a ayudar mucho. Les deseo bendiciones a todos. Y nos vemos para el día de mañana con otro video. Recuerda que en este estilo de vida nada tienes que perder. Solo peso y comes delicioso. Aquí está la muestra de algo. Bendiciones.